qué onda amigos bienvenidos una vez más a mi canal espero que se encuentren súper bien continuamos con hello neighbor 2 y esta vez me va a tocar explorar esta cafetería porque está en la investigación así que bueno vamos a ver de qué de qué se trata ahí está la señora haciendo pan que me imagino es la que me va a perseguir una caja registradora ahí se ve que hizo un pan muy grande oigan trae una llave atrás de ella ahí por el mandil ni idea de cómo puedo quitársela esto no se mueve voy a tratar de arrebatarse la así a ver qué onda ojo ahí está ahí está si se dio cuenta pero pues x ya me la traje eso fue muy arriesgado me va a tocar buscar otra entrada porque se ve que ahí está haciendo su pan y no se va a quitar yo creo que por aquí me va a tocar entrar por el techo como un ratero profesional ahí está el letrero muy bien me va a tocar quebrar este vidrio le voy a aventar la llave a ver qué onda no se pudo porque pegó en el marco de la ventana eso sí me llevo esta llave porque para algo sirve ok qué casa tan bonita tiene este libro necesito una llave pero no es la que traigo oh my god va a tocar esperarme a que se vaya wey qué bonita casa tiene me gusta muy acogedora ya ya se fue voy a empezar a ver qué show un reloj este cuadro no se mueve unas tijeras pero ya traigo a ver yo siento que esto es algo eh si ya sospechaba que se cortaba igual que la almohada así que bueno esto creo que va en el reloj no es como una vanecilla ahí está pero me imagino que tengo que poner una un número o algo una hora no sé ahí para bañarse a gusto y aquí necesita algo no voy a salir porque ya no tarda en venir a ver estas flores están muy bonitas necesito tijeras ok vuelven a crecer por el agua que les está cayendo necesito cerrar esto y creo que el tubo da para el baño sí necesito arreglar esto para que se cierre el agua aquí está otra puerta esto qué es me imaginé que podía agarrarlo oh y tiene un gato y aquí ay creo que aquí va la llave es en forma de corazón verde aquí tiene unas tartas muy ricas y esto es un pescado me imagino que es para el gato no ahí me está señalando que le debe comer aquí dejo algo un número bueno a ver qué hacemos con esto aquí está la lumbra todo lo que da la masita muy bien y esto qué es ahí viene 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 oh my god ya me agarró voy a volver a agarrar el número porque ya saben que cuando me agarran tengo que volver a agarrar las cosas eso es lo malo así que si juegan esto tengan cuidado a ver me imagino que esto va en la caja registradora porque ahí se veía que le faltaban botones el uno aquí oh y no me faltan tres el cinco seis y no sé qué otro número era ahí está un extinguidor será que es para apagar algo el fuego y si aquí aparece bueno después lo agarro ok ok no me haga esas señas a ver me voy a meter aquí otra vez creo que ya no dejé nada a ver esto ay si me lo puedo llevar me imagino que esto va en en el baño no para cerrar la la tubería de agua ya escuché que abrió la puerta creo que ahí viene si si ya no me dejó meterme al baño oh my god hasta el techo me subí ya se fue ay no vamos vamos no ya me agarro bye bye ahora sí no vas a arruinar mis planes ahí está voy a cortarle no ya se le secaron las flores bien feo yo dije le voy a cortar sus flores bonitas pero ya se le secaron así que ya no le va a doler tanto aquí está otro número el cinco muy bien a ver no sé qué onda con este reloj tengo que ver porque he visto que todos estos tienen la hora diez treinta y cinco también el que está acá y el que está en la cocina así que no sé si sea una señal aunque si es así no voy a poder poner diez treinta y cinco en el otro reloj porque yo no le sé wey de verdad o sea si me dicen qué hora es no sé ni qué onda no sé leer este tipo de reloj mi abuelo siempre me enseñó y nunca aprendí de verdad nunca aprendí así que me va a tocar buscar en en internet cómo se pone diez treinta y cinco qué vergüenza pero así es la vida amigos nadie es perfecto yo justificando mi pendejeza a ver voy a agarrar el extintor de una vez a ver qué show con este juego se lo voy a apagar ok no hay nada así que no sé qué onda de este lado me aparecía algo esto qué es me traigo espacio ah es un hielo y si va aquí ok pues me va a tocar esperarme a que se deshaga pero acá afuera y ya ahorita vuelvo por lo mientras voy a buscar cómo se pone diez treinta y cinco ahora sí ya lo busqué se supone que la manecilla más pequeña debe de ir arriba del nueve y esta aquí ahí está ay no puede ser de verdad tuve que ir a buscar eso no me vuelvan a poner este tipo de de cosas porque ahí sí repruebo ahí sí no la hago ok de una vez voy a poner el cinco y el siete me falta el seis voy a ver si ya se deshizo el hielo ah tenía una llave ahora sí voy a necesitar el extintor extintor ay no la puedo agarrar ¿será que está caliente o qué? o será que no tengo espacio ay no ya le está prendiendo otra vez ok me voy a dar la vuelta por este lado voy a tirar esto porque tal vez sea el espacio ay no se puede qué onda qué tendré que hacer ahí a ver voy de nuevo al cabo ya se va otra vez le prendió ahora sí creo que tenía que prenderle más bien apagarle como tres veces ¿no? para que me la pudieran dar esta me imagino que va en el libro porque es la única parte que necesito una llave así que se la voy a poner ahí es el último botón que me falta el seis muy bien bueno ya está y ahora no me digan que necesito un código 1576 libras ¿será este el tamaño del del pan? ahí está no 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 ese estuvo bueno es una llave con una pluma ya se hizo de noche aquí están los los aviones de papel otra vez y van a la casa terrorífica así es al museo pues vamos a ver qué show por qué será que siempre que vengo para acá tiene que ser de noche yo creo que esta llave va aquí oh my god por fin voy a entrar esta casa se ve muy tenebrosa el secuestrador no puede ser lo encontré pero y ahora cómo lo agarro cómo lo detengo qué onda no me digan que es el que me va a estar persiguiendo aquí ay no a este sí le tengo miedo y esto qué es al parecer algo va aquí una caja fuerte ah ya me imagino que esta casa va aquí no ok pues ya tengo un nuevo objetivo buscar otras dos casas así que bueno por aquí puedo escapar aunque no veo que se venga para acá el hombre simplemente se queda de esa puerta para allá así que eso es bueno me va a dejar poner las casas en paz está cerrado debe de haber otra entrada no no creo que nada más sea por la entrada principal o sea uy al parecer todo está cerrado pues ni modo me va a tocar entrar por enfrente y no se quita de aquí voy a pasar como flash en chinga ahí viene era obvio pero pues ya aquí me le pierdo me meto en un armario no lo sé ay se quedó en las escaleras bueno ya desde aquí empiezo a explorar a ver qué show a ver qué hay aquí está una televisión ahí viene otra vez oh my god veo que todas las puertas tienen candado así que eso es malo voy a tener que buscar llaves y esto les falta la cabeza este es un oso ay no 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 casi me agarra pero no me voy a ir de aquí tengo que seguir de metiche lo siento ese pájaro se ve muy chido ay no 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 lo bueno que no me vio allá arriba en el techo hay algo creo que ya se va y al parecer está conectado con esto estoy escuchando como lloriqueos serán los niños ay no sé será que los tiene allá arriba esta puerta tiene llave candado perdón bueno es lo mismo esta si la puedo abrir bueno al menos ya tengo un escape por si me viene persiguiendo ah aquí está ese lático entonces si están los niños allá arriba porque se ve que los regañó y los mandó para allá pinche viejo esta puerta tampoco lo puedo abrir esta de acá sí tiene una tabla pero es para poder escapar ahí está una cámara a ver esto ah da para donde tengo que poner las casas ok entonces yo creo que ya no hay nada más aquí tengo que buscar las llaves para abrir las puertas porque todas están cerradas va a tocar fijarme allá abajo ahí estoy viendo una telaraña me imagino que la puedo quitar con las tijeras pero ahí viene ah es otra casita pero me las voy a tener que arreglar porque ahí hay tirados vidrios y cada que me pare la va a escuchar ya me vine por este lado espero que no me vea es color azul así que me imagino que va pensé que venía me imagino que va en la plataforma azul bueno tiene las ventanas azules así que no es en la otra ay se puso la cámara se ve muy bien más bien es en esta de acá ahí no encajó muy bien ahí está me falta una genial genial ya se va a sentar ya se va a sentar creo que puedo pasarme por acá porque aquí no he explorado nada a ver que hay aquí hay aquí aquí está primero voy a romper esto porque luego viene y no ya no alcanzo es que también hay vidrios tirados ahí esto va a estar complicado voy a tratar de lanzárselo desde lejos ahí está ay mi barra ya no la alcancé a agarrar regreso después por ella voy a poner esto de una vez ok se abrió la caja fuerte una llave y esta dónde va tiene figura como de de este de lobo no sé que sea de gato necesito ver en dónde va ahí está otra barra nuevecita pero yo me llevo la mía ahí vamos ok este es un escondite está muy chido me va a tocar esperarme a que se vaya voy a empezar a calar la llave a ver si entra en alguna de estas puertas pero ya estoy viendo que no aquí va un corazón a ver en esta no es como un no no va en ninguna no sé qué onda bueno como aún sigue parado ahí me voy a pasar de este lado porque tampoco he explorado a ver aquí faltan unos ay no sé cómo se llama no recuerdo ya me vio no ya se sentó ahora sí bye bye me va a tocar volver a agarrar la llave porque pues la perdí pero bueno ese ya es otro tema casi me volví a agarrar no 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 este hombre está con muy buenos oídos ok ahora sí voy a utilizar la barra wow tiene buen carro me gusta el color rojo está muy chido pero quién sabe si funciona pensé que no tenía llanta pero sí por aquí anda me va a tocar esperarme lo peor es que ah se hizo una ventana pensé que no había escapatoria dije y ahora para dónde le doy si me agarra ahí está me va a tocar esperarme ya abrió la puerta ahora sí voy a quitar esta tabla no me puedo subir ah ya está oh my god y ya venía ahí me está haciendo señas vete chútala ay no ok sigo de metiche veamos qué hay por aquí puras cajas también este es un buen sitio para esconderme qué es esto será la manija y sí ok le quitamos el freno qué onda se abrió la cajuela qué el freno no va ahí qué onda creo que no vino a ver qué hay un animal es una de las cabezas que hay que poner allá muy bien aquí también va algo pero ni idea de qué es me va a tocar salirme por la ventana voy a volver a agarrar la llave voy a volver a agarrar la llave y creo que esta va en la puerta de aquí creo que ahí viene ah no va aquí ay no ya ni viendo el color azul tengo miedo pero me voy a arriesgar tijeras qué es como una lámpara no no esta puerta ni siquiera le voy a quitar la madera porque luego se va a meter por ahí un cuadro ah esto va aquí se mueve ha de ser secreto qué onda con todas estas velas esta es la puertita que veía desde el carro pero no la pude abrir de aquel lado y aquí qué onda ay a ver si no viene aquí está una llave ok me imagino que aquí es para esconderme pero creo que no viene me voy a aventar esta nueva llave que agarré tiene forma de corazón ay si no viene mírenlo bueno les decía esta llave tiene forma de corazón color rosa y si vi un candado allá arriba así que voy a poner la cabeza y voy a abrir esa puerta este es el candado que les digo aquí voy a poner la cabeza aunque aún me faltan dos voy a tratar de poner la llave pero anda muy alerta como que ya sabe ok veamos qué hay la cama no se puede recorrer y aquí necesito algo aunque no sé qué se abrió vean esa foto ahí ahí está es el niño y el señor entonces lo conoce o qué onda ah no estaba huevo estaba la fuerza con él fue una pesadilla o qué pasó estoy de nuevo en mi casa bueno entonces ya se acabó aquel capítulo ahora me toca ir a esta casa y ahí ve a un señor con una pistola a ver veamos el avance pues al parecer ya está completo ahora toca ir a molestar a ese señor pero eso ya va a ser en otro episodio porque este hasta aquí lo voy a dejar amigos espero que les haya gustado si fue así no olviden suscribirse comentar dale like y nos vemos hasta la próxima en un nuevo episodio de este juego cuídense mucho chau 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 chau